Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Cracks, el día de hoy verán una tremenda partida que me saqué con Yankee en dúo, en clasificatoria En la que estábamos jugando de una forma diferente a la que solemos jugar Ya que siempre estamos jugando en busca de las kills, rushando y matando gente Y últimamente esa no nos está funcionando y por eso decidimos variar Entonces en esta partida verán como jugamos con la zona y vamos poquito a poquito Y parece que sería una partida de pocas kills pero al final se puso loca la cosa y nos hicimos un montón entre los dos Notarán que cuando estoy jugando se escucha mi respiración Porque es que aún no he encontrado la forma de poner el micrófono bien mientras juego Aunque creo que esta va a ser la ideal porque creo que se escucha bien y podría ponerme así Y se vería bien Aparte de que se escucha mi respiración también se escuchan los botones cuando los presiono O sea en la tablet cuando me pongo crazy empiezo a presionar todos los botones pam 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 y se escucha Uy ya va que me estoy cagando A la madre casi se me sabe el mojón grave Y bueno cracks eso sería todo con respecto a la partida que verán el día de hoy y ahora quiero hacerles un anuncio muy importante Quiero que sepan que me he creado otro canal de youtube en el que voy a subir videos de todo un poco Si cracks me he creado un canal secundario pero hoy no voy a decir el nombre ni tampoco lo voy a poner en la descripción Pero mañana cracks será el día en el que lo voy a presentar y quiero que hagamos lo posible para que este canal llegue a un millón de seguidores en un día Si cracks sé que es una auténtica locura pero yo creo que somos capaces de lograrlo Así que mañana subiré un video en mi canal avisando del otro canal Y por la noche haré un directo aquí para que todo el mundo vaya allá y también se suscriba Si cracks estoy muy emocionado porque quiero saber que va a pasar mañana Y ya eso sería todo piquenle al botón de me gusta en el caso de que les guste Suscríbete a este si aún no lo has hecho Y ya crack prepárense para mañana que se va a poner muy bueno Crack y también sígueme en Nimo que falta nada para los 2 millones loco Ve a Nimo y sígueme chamonaguará loco naguará Se van se van Al fondo al fondo Tumbé a uno loco Tumbé a uno tumbé a uno Puso pared, ven, 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 ven Hermano Cuidado hermano, cuidado Tumbé a uno loco No te reiviendo, no te reiviendo Buenísimo bro Yo no tenía arma de corta, vente, ven Voy ¿Tienes paredes? Una a una Tú eres loco Le voy a poner también aquí Para que alguien se la coma crack Uh, ese Leo ha matado un montón Me da risa bro ¿Por? Porque me hace recordar el de Hay una culebra aquí Leo Hay una culebra Leo ¿Dónde está la culebrita esa? ¿Dónde está la culebrita esa? Le lanzo a la culebra Le lanzo a una correa en la espalda Leo Le llamo a Leo mejor para que la busque Leo ¿Dónde está la culebrita esa? Leo, bajo la cama ¿Dónde está la culebrita esa? Abajo la cama ¿Dónde está la culebrita esa? Abajo la cama Leo, Leo Tumbé a alguien ¿Dónde? Pusiste mina Ajá ¿Dónde? En las casitas estas de aquí ¿Te acuerdas? Ahora las de aquí ¿Las del fondo? Ajá Las de súper, súper fondo ¿Esa de dos pisos? Ajá, la de dos pisos Tocadísimo Cuso pared Cuidado, loco Cuidado, cuidado Que son más de uno No trata en la casa Se tiró ¡No! Chamo No puede ser Toma la venta 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 Ahí está el otro ¿Dónde está el otro? Ahí está el otro Te está el otro Cuidado 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 ¿Lo viste? De ahí la cabeza Cuidado, cuidado Tocado Cúrate, bro Voy Viene su compa, parece Viene el carro El moto Vamos, loco Otro carro De la tormenta, hermano ¿Le pegas? No creo que venga Más gente de atrás, pero igual Bro, ¿tienes reparador? Sí, ¿y tú? ¿De algún ahí? Tengo dos, así que me voy a poner este Hectorino quiere jugar, sí, que ahorita vamos a jugar con él Pero estábamos en plena partida Que nos llamó, Greg, nos picoteó ¿Cuál 3, bro? Está picante esta partida, Greg No, 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 en serio, está bien picante, Greg Sí, sí, era en Brasil, yo creo Donde no queríamos ir Plomo, plomo Vamos a plantarnos en zona de una vez Sin echar plomo con nadie ¿Dónde hay plomo? Aquí en la carretera Cuidado ¿Lo viste? Sí, sí, sí Pero no quiero echarle plomo a nadie Cuidado con la entrada que tiene minas Yo quiero esplantarme aquí Y después disparo Hay gente aquí, loco, ya Hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar Hay gente aquí arriba, ya Esperándonos Los de la mina Hay un tipo aquí Hay dos aquí arriba En la casa esta ¿En la de dos piso? Ajá No tumbé a ninguno A ver si matamos a estos de atrás y ruchamos Pusieron mina ¿Quiénes? Los de al frente Se movieron aquí No podemos subir Pendiente Sí podemos subir Pendiente con los de atrás Estoy pendiente con los de aquí Porque uno se mueve Ok Uno se asomó Ahí en la casa, bro Se dan curas Estos van a venir Ahí van Esperemos por debajo Vámonos por la derecha Nos dejaron avanzar Queda con las minas Tenemos gente aquí al lado Aquí arriba creo A ver Pongo esta mini disparo Hámonos de una vez Dale A la casa amarilla Que trambólico Y todos están vivos Hay que esperar Que estos bajen Y los matamos ¿Tienes pared? Cuatro Bien ¿Tú también? Ojo Al frente Al frente se están dando Al piso Tocadísimo Se va a morir solo O no Ahora sí Tenemos gente a la derecha Buenísima Hay más gente ¿Verdad? No me fijé Sí, le estaban disparando Porque no se para para allá Tramboliquísimo Loco Ojo Aquí está Tumbea uno hermano Adiós Aquí arriba Y uno tumbado Buenísima Abajo ¿A dónde? Arriba Buenísima Nadando 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 Va uno Puso pared Puso pared Puso otra Puso otra Tumbado Tumbado ¿Tú cómo estás nadando? Adiós Buena Loco Vamos Loco Vamos Loco Cómo se prendió al final Buenísima Buena Ni una pared Me hizo falta gastarme Buena 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 Bill De Buena 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 I'll always be a child at the bone.